Gracias, presidente, diputadas, diputados. Agradezco, aunque no soy vocal de esta comisión, poder intervenir precisamente por la temática como diputada por Asturias y también por la preocupación, el seguimiento de la situación, ya que hace unos años, cuando era el deseado el funcionamiento de la unidad terapéutica y educativa de Villabona, pude desde mi trabajo profesional hacer un documental sobre la misma y personalmente también me preocupa esta situación. Quisiera, en esta breve intervención, que sé que tiene que ser breve, dar algunos apuntes y enmarcar. El primero es que pienso que hay un texto que en estas salas deberíamos citar mucho más, que es la Constitución española. En su artículo 25 establece que el fin de la pena privativa de libertad es la reinserción y la resocialización de las personas privadas de libertad. El ingreso en prisión no puede desconocer el principio de la individualización científica a fin de responder a las carencias que las personas internas pueden presentar en el momento de su ingreso. Para ello, se utiliza el sistema penitenciario. Podemos convenir en que estos principios que están recogidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria no pueden ser desconocidos por parte de la autoridad encargada de gestionar las instituciones penitenciarias. Unos datos para reflexionar que hablan de la baja cualificación de las personas presas, así como de una complicada relación con el trabajo en el momento de ingresar en prisión. Incluso siendo muy generosas con las categorías del INE y, según diversos estudios, es evidente que la sobrerepresentación en la cárcel de las trabajadoras y trabajadores no cualificados, un 33,8% frente a la de la sociedad en general, que sería un 15,35%, y de los trabajadores y trabajadoras vinculados a los servicios de restauración, un 22% frente a un 15,12%, genera situaciones como que, sumando ambas categorías, tenemos un 56% frente al 30,5% que tiene la sociedad en general. Por lo contrario, las ocupaciones que podríamos llamar de cuello blanco, con o sin título universitario, vienen a representar el 42% de la pirámide ocupacional española, mientras que apenas representan el 15,6% de las ocupaciones de las personas presas en España. Piensen ahora en la brecha salarial, en los sectores feminizados dentro del empleo, en aquellos no reconocidos laboralmente. En prisión, la discriminación por razón de género muestra toda su potencia, de forma que las mujeres presas en ocupaciones poco o nada cualificadas vienen a ser el 75,3% frente a los varones, que aunque es alto o es inferior, un 53,8%. Hablemos ahora de la formación. El nivel menor de formación se encuentra sobre representado en prisión 3,2 veces, por encima del que sería su peso natural, y, mientras tanto, entre los universitarios lo está 3,9 veces por debajo de lo que sería esa proporción naturalidad. Así que podríamos hacer una abstracción en la que podríamos decir que una persona adulta con estudios universitarios tiene 12 veces menos probabilidades de encontrarse en prisión que alguien con educación primaria o inferior. En la legislación están recogidos distintos métodos de tratamiento que tienen que ver con la educación y con lo terapéutico, pero en la realidad hay muy pocas personas presas que tengan tratamientos terapéuticos, ni planes educativos, ni formación, y la mayor parte de esas personas ven pasar los días y los meses y los años en el patio, inactivos. Ven pasar los días, los meses y los años sin hacer nada. La excepción en este panorama sería la unidad terapéutica y educativa de Viagona. De hecho, lo ha sido desde su funcionamiento en el año 94. No me voy a extender en las virtudes y en las evidencias, porque creo que el diputado Antonio Trevín ya lo ha hecho perfectamente en su exposición de esta proposición no de ley. Y solo quiero resaltar que en el año 2011 fue... Bueno, pues voy terminando y me pregunto con los éxitos que sabemos y que se han citado anteriormente aquí de la UTE en Villabona, teniendo en cuenta que nosotras en esta misma comisión solicitamos que Ángel Yuste compareciese y, aun así, no quiso hacerlo, dimos los informes del Defensor del Pueblo. Hay una cosa que no entendemos. ¿Cuál es la idea? Destrozar los proyectos que son motivo de orgullo y que deberían expandirse a otros centros ofreciendo soluciones reales a la situación de las personas presas. Vamos a pensar que... Bueno, pensaba que precisamente hoy no teníamos mucha prisa por ser el último día. En cualquier caso, compartimos por parte del Partido Socialista la solicitud de que actúe con responsabilidad y que Ángel Yuste dimita de su cargo. Y también estamos de acuerdo con la autoemmienda que tiene que ver con el nombre. Estamos de acuerdo con la autoemmienda que tiene que ver con el nombre y esperamos que sea un centro de referencia para todas las personas privadas de libertad en Asturias. Gracias. 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 Gracias.